¡Yelly Jam! Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Abuelo ayudante ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gu Ka EVA! ¡Qué suerte que esto estaba aquí! ¿Qué es todo esto? ¿Vives aquí? ¡Esto es muy bonito! ¡Belo! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No veo nada con estas gafas. No importa lo que haga, nunca puedo limpiarlas. ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí! ¡Gracias por levantarme, abuelito! Tengo humo. ¡Al fin están limpias! ¡Gracias, abuelito! ¡Es grandioso, ¿no creen? ¡Puede hacer cualquier cosa! ¡Es el mejor dodo de Jambo! ¿Crees que puede ayudarme a desenredar mi cabello en las mañanas? ¡Tardo mucho tiempo en cepillarlo! ¡Claro que puede despertarte! ¡Abuelito puede hacer lo que sea! ¡Gracias! ¡Gracias, abuelito! ¡Gracias! ¡Gracias, abuelito! ¡Abuelo! ¡Ayúdame! ¡Gracias, abuelito! ¡Gracias, abuelito! ¡Vamos! ¡Los! ¡La luz, abuelito! ¡La luz! 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 ¡Mmm! ¡Jum! ¡Al fin! Antes, cuando te pedíamos tu ayuda, venías de inmediato. Pero ahora... ¡10 segundos! ¡Eso no es inmediatamente! Sé que no lo parece, pero esta campana es muy pesada. ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Eso no es inmediato! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Ataré mis cordones yo solo! ¡Esto no es justo! ¡Nina! ¿Tú también buscas al abuelo? ¡Sí! ¡No vino a desenredar mi cabello! ¡No ha ido a mi casa! ¡Ni a la de hongo! ¿Tú crees que esté bien, Mina? ¡Eso es perro! ¡Pero esto es muy extraño! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, Rita? Perdí mi campana y estoy llamando al abuelito para que la encuentre. ¡Pero no está aquí! ¡Debe estar ayudando a Velo! ¡No está conmigo! ¡¿Qué, Olga-san?! ¡Nosotros llamándole y él está recostadote! ¡No sé qué hace durmiendo aquí! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Es un desastre! ¡Ah! ¡Todos malos! ¡No se coman las semillas! ¡Le hemos pedido tantos favores al abuelo que no ha tenido tiempo de terminar sus propias cosas! ¡Y tampoco de terminar su espantapájaros! ¡Imposible! Solo lo llamé como... ¡Esperen! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Bueno... ¡Tienes razón! ¡Pobre abuelito! ¡Hemos sido muy malos! ¿Qué podemos hacer? ¿No volver a pedirle ayuda? ¡Claro que podemos llamarle! ¡Le encanta ayudarnos! ¡Pero así como él nos ayuda, ¡ ¡nosotros también! ¡Sí! ¿Piensan construir un espantapájaros? ¡Muy bien! ¡Piensan construir un espantapájaros! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Venga! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Espuerto en tanto esfuerzo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Y de tanto trabajar! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Otra viento y marea! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Y de tanto no sin parar! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Espuerto en tanto esfuerzo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Y de tanto trabajar! ¡Lo hicimos! Lo hicimos, lo hicimos, fundamento y esfuerzo Lo hicimos, lo hicimos, inventando trabajar Lo hicimos, lo hicimos, fundamento y marea Lo hicimos, lo hicimos, inventándolo sin parar Lo hicimos, lo hicimos, ¡sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el viento sople ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Reina, reina, reina! ¿Puedo regar la planta? Parece que te gustan los propulsores de jardinería ¿Quieren ayudarnos a cuidar el jardín? ¡Sí! ¡Propulsores! ¡Vamos a cuidar del jardín, pero volando y usando las botas! ¡Eso es divertido! Pero ser jardinero no es emocionante todos los días ¿Hay días más emocionantes? Hay días grandiosos, pero otros son difíciles No estoy segura Abuelito, ¿será buena idea que ellos lo intenten? Cuidar de un jardín es muy especial Pero también conlleva una gran responsabilidad Las plantas que viven aquí necesitan de nuestro cuidado Para que pasen de semillas a hermosas plantas ¿Esto se convierte en una planta? Y esta es muy especial Porque cuando crece se parece a la persona que la cuidó Pero eso sucede si eres responsable y la ayudas a crecer Si lo hacen, nos ayudarán a Abuelito y a mí ¿Qué les parece? ¡Sí! Pero, primero deben asegurarse de que su semilla siempre tenga agua Que tenga sol, pero no demasiado Y en la noche deben estar protegidas Deben hablar con ella y ponerle música de vez en cuando Si hacen esto por varias semanas Hablaremos sobre cuidar el jardín Y usar botas No tienes de qué preocuparte Nada se interpondrá en el camino de... ¡Espera un momento! ¿Semanas? Todo el universo depende de esta nave espacial No cambiaré mi curso por un pequeño agujero negro ¡Vaya! Capitán Valiente es realmente... ¡Un capitán sin miedo! ¡Ya es de noche! ¡Mejor me voy! ¿Tan pronto? ¿No quieres saber cómo termina? ¡Por supuesto! Pero no quiero que mi planta tenga frío O camino a casa ¡Vamos! ¡Solo un ratito más! Pero, ya oíste a la reina Es nuestra responsabilidad Tenemos que cuidar a estas pequeñas Para que crezcan ¿Verdad, pequeñita? ¡Uy! ¿Verdad que sí? ¿Quién es la más bonita? De acuerdo ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana, Velo! No temas, plantita Así como el Capitán Valiente se hace cargo de su nave espacial Llevándola a un agujero negro Yo maré cargo de... ¡Es el siguiente número! ¡Grandioso! ¡Gracias! 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 ¡Mi planta! ¡La que la reina nos dio! ¡Está floreciendo! ¿Ya viste, Velo? ¡Se parece a mí! ¿Verdad que es muy hermosa? La cerrita y Mina ya crecieron y se la llevarán al jardín real. ¿Cómo es tu planta? ¿Dónde está? ¡Ahora vuelvo! ¡Planta! 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 ¡No está aquí! ¡Ya no está! ¡Me dejó porque soy el peor jardinero del mundo! ¡Gracias, abuelito! ¡Cuidamos muy bien de esta planta! ¡Ay, pequeñita! ¡Qué linda plantita! ¡Pero es mía! ¿Qué es lo que haces? ¿Ah? ¿Insinúas que no la cuide bien? Eso no es cierto. Pero no tengo tiempo para discutir ahora. Volveré más tarde con mis propulsores para jardinería y hablaremos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ¡Vamos! 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 ¡Son hermosas! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ya llegué! Gracias a su esfuerzo, las pequeñas semillas se convirtieron en hermosas plantas. Su planta adopta sus características para agradecerles por lo que hicieron. ¡Vamos! 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 ¡Es tuya! ¡No! ¡Yo me olvidé de ella! ¡Si no fuera por ti, nunca hubiera crecido! ¡Así que es tuya! ¡Lo siento, plantita! ¡Y a todos ustedes! ¡Cuidaron muy bien de sus hermosas plantas! ¡Felicidades! Solo una cosa más. ¿Podría pararme junto a ti cuando la plantes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Wow! ¡Nadie nos puede alcanzar! ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Yelly Yam! ¡Esto es Jelly Yam! ¡Esto es Jelly Yam! ¡Esto es Jelly Yam! ¡Un, dos, tres, ¡ah! Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar ¡Esto es Jelly Yam! ¡Esto es Jelly Yam! ¡Esto es Jelly Yam! ¡Esto es Jelly Yam! Repetición, repetición ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Gumo, voy a buscarte! ¡Te atropeé! No está aquí ¡Se encontré! ¡Se encontré! ¡Aaah! ¿A qué jugamos ahora? ¿A qué? ¡Ya sé! ¿Carreras? ¿Pelota? ¿Carreras? ¿Pelota? ¿Ah? ¡Eso fue lo que dije! ¡Ah! ¡Eso fue lo que dije! ¿Gumo, estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Gumo, estás bien? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el juego de la repetición! ¡Tienes que repetir todo lo que la persona diga o haga! ¡Es divertido! ¡Es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Súper Rápido! ¡Qué divertido! ¡Súper Rápido! ¡Qué divertido! Hola, Rita. ¿A ti también te gustan las historietas de Súper Rápido? Hola, Rita. ¿A ti también te gustan las historietas de Súper Rápido? Pero tú eres Rita. Pero tú eres Rita. Estás jugando al juego de la repetición, ¿verdad? Oh, estás jugando al juego de la repetición, ¿verdad? Muy bien. Veamos si puedes repetir esto. ¿Cómo es posible? ¡Ah, cómo es posible! Rita, ya fue suficiente. ¡Rita, ya fue suficiente! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Ajá! ¡Te atrapé esta vez! ¡Ajá! ¡Te atrapé esta vez! ¡Gané! ¡Hongo! ¡Ya es hora de que pierdas! ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jaja! 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 Ahora ya está imitando a los dodos. ¡Debemos hacer algo! Es mi culpa. Nunca debí enseñarle a Rita ese juego. Es cierto. Es tu culpa. ¿Velo? ¿Qué? ¡Es cierto! Eso es un juego. Molesto es todo. Déjame ver. ¡Ajá! Creo que Rita pronto dejará de jugar repetición. ¡Ah! ¿Es que puedes ganar? ¿Cómo lo hiciste? ¡Espera! Todavía no estoy jugando. ¡Muy bien! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Se acabó! ¡Esto ya no es divertido! ¡Tarán! ¡Cielos! ¡Esto es increíble! ¡Sí! Mi casa se ve muy cerca con esta cosa. Lejos, cerca. Lejos, cerca. ¡Oh! ¡El rey y Rita tienen un duelo de repetición! Claro que puedes seguir mis pensamientos. Pero no podrás continuar sin proviso palabras al azar. ¡Aco! ¡La Bajía! ¡Espera! ¡Eso! ¡Armario! ¡Pes! ¡Planeta! ¡ provided! ¡Spera! ¡Spera! ¡Armario! ¡Fees! ¡Planeta! ¡Parta! ¡Fanilar! ¡Eso! ¡PS! ¡Pereta! ¡K работать! ¡Porte! ¡Más! ¡Vá expect Covid! ¡B Ka! ¡Armario! ¡Peets! ¡Planeta! ¡P parts! ¡Pare Regadera, sándwich, huevo, quince, chinchilla, corona, pepino de mar, mozar, fuente, colifí. ¡Ay, perdí! ¡Eres un seguidor increíble! ¡No en realidad! Bueno, sí, sí lo soy. ¡Eso fue un gran duelo! Sí, pero no es divertido que imiten lo que haces. De acuerdo. Supongo que los molesté a todos. Lo siento. ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? ¡Por supuesto que sí! ¡No, no, no, no! Estamos amados de las manos, todos juntos en todo el mundo. Y se reúne aquí cada nación, una feliz celebración. Estamos amados de las manos, todos juntos en todo el mundo. Y cada niño y niño están haciendo, el amor siga creciendo. ¡Oh, tú y yo! Vas a imitarme todo el tiempo, ¿verdad? Vas a imitarme todo el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Buenas noches. Dormir es hacer trampa. No quiero. Pero... ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Es Jelly Jam! ¡Es... ¡Es... ¡Un gran acontecimiento! ¡Es... 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 ¡Es nuestra oportunidad! ¡Es... 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 ¡El Juguete Perfecto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Uah! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué gritamos? ¡Porque es hora de jugar! ¡Sí! Aunque todavía no decidimos a qué. ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡No! Jugamos pelota todo el día de ayer. ¡Ya sé! ¡Hombre campo y hombre cómplice! ¡No! Jugamos tan seguido a eso que yo no sé si soy gumo o hombre cómplice. ¡Ah! 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 ¿Naves espaciales? ¡Ah! ¡Ah! ¡A las paletas musicales! ¡Ah! ¿Aprendemos a tocar la melódica? ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos a inventar el juguete perfecto! ¡No te escucho! ¿Eso es pizza? Con este pedazo de pizza crearemos un populoso increíble juguete con el que siempre vamos a querer jugar. Un juego que no tenga ningún pero. ¡El juguete perfecto! ¡De acuerdo, empecemos! Pero te advierto algo, Gummo. Crear el juguete perfecto puede llevarte años, incluso meses. Nos llevará muchísimo tiempo. Solo... ¡Lo tengo! ¡Listo! ¡Guau! ¿Qué es? ¿No lo ves? Es la pelota de pintura musical. Tiene las tres cosas que más nos gustan. Una pelota, la música y los lápices de colores. ¡Es el juguete perfecto! ¿Ese es el juguete perfecto? No estoy convencido. ¡Por supuesto que lo es! ¡Sólo imagínalo! ¡Gracias! 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 La pelota de pintura musical no es perfecta. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? ¡Pues, verás! ¡Es un gran juguete si quieres jugar fútbol y escuchar música y pintar! ¡Pero no es así todos los días! ¡Un juguete perfecto debe ser aquel con el que puedas jugar en los días felices y tristes! Si tuviera una pelota de pintura musical, mis días nunca serían tristes. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Yo lo conozco! ¡Eras tú! ¡Es el pequeño Kumo a brazos! ¡El juguete perfecto! ¡Tan solo imagínalo! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Sí! Este juguete no es perfecto. ¿No? ¿Qué tiene de malo? Está muy lejos de serlo. ¿No vamos a inventarlo? Daría cualquier cosa por un abrazo de mi gumo a brazos ahora. ¡Ese es el problema! Ese gumo a brazos hace todo el trabajo. Te abraza, te protege de la lluvia, destruye los meteoritos que amenazan a Jambo. Un juguete perfecto debería dejarte hacer todas esas cosas. ¡Eso es imposible! ¿Un palo? ¡Una varita mágica! ¡Sólo imagínate! ¡Lentes de sol, por favor! ¡Y ahora, que suene la música! ¡No, que suene la música! ¡No, que suene la música! ¡Sólo imagínate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ese sería el mejor juguete del mundo! ¡Con él podríamos hacer lo que quisiéramos! Es una pena que nada de eso exista. ¡Espera un momento! ¡La tiza! ¡La tiza es como una varita mágica! Ah, sí, porque también es delgada. Puede rascarte la oreja y... ¿No lo ves? Es como si todo eso se hubiera vuelto realidad. La pelota, el gumo abrazos, la varita mágica. Y todo este tiempo fue la tiza. ¡Es cierto! ¡Guau! ¡Es increíble! Creo que esta tiza es... ¡Espera! ¡Rompiste el juguete perfecto! ¡Claro que no! ¡Ahora cada quien tiene un juguete perfecto! ¿Le mostramos a los demás? ¡Andando! ¡No van a creerlo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Volveremos muy pronto! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! ¡Muchas más canciones para ti! ¡Estoy bien y quédate! ¡Nos vemos!